No me ha entrado, le estaba dando el servidor que tu estabas Y me metí en otro servidor Y digo ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? ¡Madre mía! ¡Para americano! ¡Ping, ping, ping! ¡Pullío, el primero! ¡Hostias! Uy, este es un buencillo con los snipers, ¿eh? Más bueno, mi señor ¡Uh, campeándome papi! ¡Uy, el nepe! ¿Ya se han sacado los harry? ¡Anda, vaya triple chaval! ¡Yo, vaya mucho! ¿Eh? Si van todos al sniper, ¿cómo voy ahora? Si van todos al sniper, ¿eh? ¿Cómo sabe que estoy ahí? Mira, tío, tío, no te has agirado, padre Todo rápido Tío, el crao este O es muy bueno O son muertos Está todo lo que se ha dado aquí, creo Yo voy a decir Tío, el crao este Es que se saca lo Se saca las de estos, tío Chupetín Hola, ¿vos el multivirio de remaster? No, hombre, no Ojalá Es en PC Tío, salte porque Yo no sé qué coño Pero nosotros saben dónde estoy En cada momento Es que saben dónde estoy En cada momento Es que aparezco Y ya están apuntándome, ¿sabes? Es algo flipante Es algo flipante Vale, aquí tenemos otro Que es Zaporosie Terminal TDM HC 24-7 Y está el mismo en terminal 5D18, ¿no? Ahí, ¿no? Ese Vamos a ver A ver ¿Por qué estás agachado? ¿Por qué estoy agachado? Estoy sentado A ver ¿Por qué miras hacia abajo? ¿Por qué miras hacia abajo? ¿Qué miras hacia abajo? ¿Cómo, tío? No estoy mirando hacia abajo Perdón, perdón Dejen la broma Se han sacado un apoyo aéreo Se ha quedado bugueada Mira tu webcam Hostia, la webcam se ha quedado bugueada, tío Sí, se ha quedado bugueada la webcam, macho ¿En serio? Sí, sí, se me ha quedado bugueada la webcam Ahora ya decía yo Digo, si no estoy mirando hacia abajo Puñeta ¿Ahora? Sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya decía yo Digo, es imposible que Oye, de verdad, tío La peña aquí hoy como está, ¿no? Ya decía yo Es que me estáis diciendo Dice ¿Por qué miras hacia abajo? ¿Hacia abajo cómo? ¿Hacia abajo cómo, popi? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por qué a mí! ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo que dices? ¿Querés mirar a una webcam? ¡Me veo chocar! Se bugueó por feo No te extrañaría Buah, tío Madre mía Cómo estoy con la previsión hoy, ¿eh? ¡Y me cae el paquete a mí, tío! ¿Qué dices? No puede ser Te ha caído delante mía, tío Y yo Me cago en los muertos, tío ¿Un AC-130 es eso? Más falso que el otro Tío, tío Qué de putos camperos hay Hay que cogerlo ¿Se da trampa? ¡No, no, no, no! ¡Me he quedado a pillar la quiresta! Pues no era mentira, ¿eh? El AC-130, era verdad De verdad, tío ¿Es un AC-130 de verdad? ¿Puedo tirarlo? Sí, dale No, no lo he tirado, eh Estoy lento, estoy lento hoy Hoy me noto lento ¿Otro paquete de ayuda? ¿Otro paquete de ayuda? Otro día que vas volando Y otros que vas... Sí, sí Pero literal, ¿eh? ¿Esto va a ver el paquete de ayuda de este, gilipollas? ¿Esto qué es? Un Shaper Gunner ¿Pero a este tío que le toca siempre? ¿Lo mejor o qué? Me cago en la puta Oye, ¿la conexión te va mal? ¿O es mi generación mía? A mí me va súper bien ¿Sí? A mí sí ¿Cuándo Battlefield V, buvo? Pues... Espero que pronto Porque la han puesto gratis en el PlayStation Blue Pero pa... Ah, bueno, estoy PlayStation Blue Claro Ah, apoyo aéreo Policia No, yo estoy nada de los Harry Espérate, espérate Te tiro esto Para que no me toque las pelotas ¿Cómo se cambia de... ¿Eh? Al uno Me mata, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Tío, el Nota le ha tocado un Shaper Gunner Le ha tocado un... Le ha tocado también el Nota un... Un AC-130 Me he quedado loquísimo, tío Sí, está gratis en PlayStation Blue Lo han puesto ya gratis en Battlefield V Yo puedo que no te eche la puta lotería Literal, ¿eh? Joder ¿Por qué vamos? ¿No ha trajado uno? Ah, no En paranoia, socio Bueno, esta lobby no está mal Esta lobby... Sí, no está mal, la verdad Es decir que sí A ver si ahora entra más gente Y si no, ahora miramos la de top 10 map Vale Muy bien ¿Vos, verdad que ese fue Pablo Iglesias? Sí Menos mal 22 bajas Tampoco está tan mal, la verdad Tengo que ir calentando las manitas, tío Porque si no, no veas Sí, sí, sí Perdón, ayer no El lunes había una pedazo de conexión Y... Pero hoy, no sé Hoy lo noto Aunque tengamos Tenemos buena conexión y tal Pero no sé, lo noto rarillo, ¿sabes? Un poquito Yo el otro día, la verdad Que íbamos volando los dos Íbamos los dos volando Yo me saqué tres ¿Qué digo? Bueno, y tú Tú que no lo has tenido desbloqueado No lo has tenido desbloqueado Qué pena Qué pena Vamos, que si no hubiera caído otra Vamos, en tal lado Yo estoy en Ranger, ¿tú? En Ranger En Ranger En Ranger Rangers lead the way Uy, la legión, españolito, eh Me gusta Tío, ¿por dónde estás limpiando? Hijo, tío Tío, me cago en los muertos Del noto otra vez Me ha matado el mismo, hijoputa Tío, por ahí, ¿por qué? Por la espalda, tío Mame Hostia, ¿dónde está el noto, tío? Madre de mi vida Autobalance de equipo ¿Tú sabes que en este mapa fue mi primera nuclear? ¿Sí o qué? Con las UMP ¿Con las UMP? Que me acuerdo que al último lota Nota los materiales estando aquí en las oficinas de aquí del fondo ¿Sí o qué? Aquí, aquí Detrás tuya Detrás tuya Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? En las oficinas de ahí Mitiquísimo en ese sitio Mitiquísimo Estaba ahí con el cambio de la edad no vea, ¿eh? Y yo La edad, padre Pero escúchame Que me puse a matar, a matar, a matar Estaba todo nervioso, hijo Hombre, para notarlo, padre Es que Yo que estoy matando mucho, hijo Una nuclear, una nuclear Evidentemente La primera nuclear no podría ser Me sacó toda la racha con apoyo aéreo ¿Sí o qué? No, 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 no Me faltaban cinco por ahí para matarlo Y me he cargado cinco No me faltaban Cuando me saqué la nuclear un poco más lloro, vamos Está en donde tú has dicho antes, tío ¿Que sí? ¿También o notas? Sí Aparte la UMP tiene el sonido de la De la de esto, tío De la X-Box No sé si te has dado cuenta En Play 13 no es diferente la UMP con silenciador A ver A ver, a ver los fondos Pero la UMP La Play 3 deja que desea El Warfare 2 ¡Uh! Una bala de colado ¡Algeria! ¿Habéis leído alergia, ave? Digo, saludos desde alergia Digo, ¿qué? ¡No! Me han matado llevando una Apartándome una, perdón Vale, pudo Ah, sí, es Harry, mata Sí, bueno, esto me ha parado más a la torre de historia Esto sí, esto es Esta creo que es el mejor que los Ruti Es el mejor de todos, Rodri, tío Este es el mejor que los Ruti A mí de hoy por haber Lo que pasa es que el otro día Estábamos, por ejemplo En una lobby de locos Y ahora nos ha costado un poco encontrar Pero vamos Sí Tiempo al tiempo Encontraremos más lobbystochas Ah, esperemos Ahí va No, hijo de puta Ay, qué cabrón Eres malparío Puto pendejo Cabrón Ahí hay help Sí, necesito help Necesito help Help? ¿Qué va a tonudar? ¿Qué va a tonudar, tío? Tengo por aquí aún notas, tío ¿Te falta aún notas? Hijo, tío, tío Qué pesado es Qué pesado es El legión este de los cojones, eh Es que la mano me está matando a mí Nada más que me mata Ya tiró nada Le ha pegado un tirón Nada más que me mata a mí El hijo de puta Hijo, fruta, cabrón Dios, pero legión Tú que tienes en la Eh, pero bueno Ay, Dios mío Vamos, el puto Harry No ha hecho nada El mío, el cabrón Ha matado a cada uno Es que aquí depende mucho De respawn, tío Sí, aquí sí, la verdad ¿Qué tal, Oviedo? Llevao tiempo sin pasarme por acá ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oviedo? Bienvenido Y a la felchilla del cuadrado Voy a cargar por el sniper De los cojones ¿De verdad estás ahí, tío? ¿Me has aparecido ahí? Madre mía Interesante No me voy de aquí Hasta que no me saque yo una nuclear Vamos, yo no... Eso lo tengo yo clarísimo Recargando Bien, no, está allí, tío Con acento puertorriqueño Esto para ti Y otra vez la legión, tío Eres muy pesado Bueno, la que le he fallado Eres muy pesado Pesado tú eres Pesado somos todos Me voy Por ahí hay un nota, creo Y yo, tío Me la has quitado, cabrón Hostia, perdón Sorry My friend Cuidado que tienen kikos, ¿eh? ¿En serio? ¿Con eso estamos, tío? Sí Van con kiketes Tengo un kikete, cabrón Me están disparando No sé de dónde Más bien, doble Oh, oh, hands up Enemy UAB Hmm Harrieres, jota min KORRAN Mi harri no matá Mi harri no matá, liho puta Qué puto, pendejo, cabrón No mata el cabrón No sé, es que no sé ni dónde están Están aquí, están aquí atrás Hay uno por aquí atrás Shaper gane Vamos, tíralo, tíralo Árselo, búho Shaper gane, shaper gane Vamos, vamos, vamos Yo estoy a dos del chopper gane, tío Buena No, este mapa es bien jodido Me ha matado, tío A una del chopper Están los notas campeando en la hamburguesería Te lo voy a intentar sacar Sí Los veo ahí Pero es imposible sacarlo Otro muerto, otro muerto Te lo estoy sacando Te lo saco, otro saco búho Vale, compi, no sé dónde están ahora A cinco me he quedado Padre, ya sé yo de cebo Muerto Uy, que voy a pensar que iba a por mí Esa es la de esto ¿Qué cojones? Me la voy a ahogar, vamos Me da igual Ay, legión, que te falta calle ¡Ah, quítate en el medio, gilipollas! Esto está aquí al lado, tío Esto está aquí al lado, tío Por lo menos Me falta uno otra vez, tío De verdad Me falta otra vez uno ¿Cuántos llevas tú, vos? Dos ¿Dos te faltan? Sí Y me matas Cuidado que al fondo hay uno con Pepo Cuidado que al fondo hay uno con Pepo Vale Por un hiper exageroso Muerto Uno Te falta uno, ¿no? ¡Nuclear! ¡Vamos, búho, coño! ¡A tomar por culo ya, coño! ¡Sí! ¡Veo! ¡Va mala! ¡Legión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí! Vale, está bien, está bien ¡Ah, venga!